Se mueve el bomba Zabala, Zabala, se quiere juntar con Fagundes, va Fagundes, peguele maestro, Fagundes, que bien, a pila gente, el toque corto, va Fagundes, gol, ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Nacional, que jugada armó Fagundes, fantástico Franco, para ponerla en un portrarretrato digital y dejarlo correr todo el día, el gol, fantástico, Fagundes dice que lo está ganando Nacional 1-0. Y perfectamente habilitado, aguardábamos la reiteración, mientras Juliquetti, y van a buscar fuerte con Monseglio, fundamental en el gol, y ahora a correr, porque se viene Ortigosa, por adentro va Pablo, Ortigosa le pega, Ortigosa se enganchó, pasó Ortigosa, le pega Ortigosa, segundo palo, Vegetti, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano, la hizo toda Ortigosa, quiso definir él, hubo un leve rebote y allí siempre está él. Pijiti, que fue un refuerzo, porque le costó muchísimo a Belgrano que se quede, se quedó y empieza a apagar con goles, como en el ascenso, señoras y señores, la historia ahora está 1-1. La del minuto inicial fue una advertencia, seria advertencia. La siguiente fue la concreción. Habilitado, cuando parte la apertura, al menos para mí, Ortigosa, no por el que da el paso adelante, sino por el que marcaba del otro lado, después hay un amado buenísimo, frente a... Bueno, Montiel. Adentro, siempre juega el Torito Rodríguez, la tira, larga el Torito y a correr va Morales. ¡Golazo! ¡Gol! A veces sirve el pelotazo. ¡Gol! De Nacional. La tiró Diego Rodríguez. Fue donde él quería, ¿eh? Y Morales como venía, la dejó picar. Cuando salió los hadas ya no había nada más que hacer. La pelota adentro y Nacional que lo gana 2-1. Fabulosa resolución de primera para tomar la pelota de aire por parte de Morales. Pero todo inicia, como bien decía Julián en su relato, en este envío de Diego Rodríguez, que efectivamente la coloca en el lugar que él pretende. El arquero sale, pero no termina de apurar o de presionar al delantero. Y ese error o esa falencia la termina pagando caro. Porque Morales engancha muy bien la pelota para... ¡Gol! Sale Godoy. ¡Rebola! ¡Compañucci! ¡Compañucci otra vez! Después del compromiso que le entregó su propio compañero. ¡Al centro de Rojas! ¡Vegetti lo empata! ¡Vegetti! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! ¡Qué lindo centro de Rojas y que bien Vegetti! Señoras y señores, estos dados a dos. Vamos derechito a los penales. Estaba por señalar que en el segundo... Ni corta ni larga. Justa. A ver. ¡García! ¡Gol! De Belgrano. Esto es turno a cero. ¡Ramírez! ¡Gol! De Nacional. Esto está uno a uno. ¡Rebola! ¡Gol! De Belgrano lo pateó casi igual que el Caco García. Va Morales. ¡Morales! ¡Tapó al arquero! ¡Fenomenal! ¡Losada! Otro de los que ingresó en el segundo tiempo. Susbiel. ¡Espaldo y afuera! ¡Losada! Lo digo Martínez. Lo habla, lo charla. ¡Va Montiel! ¡Golazo! ¡Hay golazo de penales! ¡Sigue este! ¡Pereira para darle! ¡Pereira! ¡Va el Belgrano! ¡Va Bocanegra! ¡Bien perfilado! ¡Le va a pegar fuerte! ¡Bocanegra! ¡Palo! ¡Aúluya! ¡Bocanegra! ¡Bocanegra! ¡A Pablo! Para ser el mejor del partido de la serie. ¡Pegetín! ¡Gol! Señoras y señores